Desde el Gobierno Regional del Maule se informó que en los últimos años se ha impulsado fuertemente la adquisición de instrumental para los diferentes hospitales de la región, lo que ha significado una inversión de más de 13.000 millones de pesos en salud. Bueno, aquí estamos sellando nuestro compromiso desde el Gobierno Regional de trabajar en conjunto con el Servicio Salud del Maule, con nuestro director Luis Jaime, con el director del Hospital Osvaldo Acevedo y con todo el equipo profesional que se desempeñan aquí en las distintas unidades. Una cosa es contar con el recurso humano y lo otro fundamental es contar con el equipamiento necesario para sacar adelante las distintas patologías que tenemos con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, con las mujeres y sobre todo en el tema del cáncer y de patologías que tenemos crónicas y sobre todo que afectan a nuestros niños. Es por esto que la gobernadora regional Cristina Bravo se reunió con autoridades de salud para definir el financiamiento de ecotomógrafo, gineco-obstétrico, un angiógrafo retinal, biómetro óptico, entre otros, lo que significa una inversión de 354 millones de pesos. Lo primero, me voy con algunas prioridades que vamos a financiar desde el Gobierno Regional, recordar a la ciudadanía que tenemos la tremenda responsabilidad de financiar estas iniciativas que son con recursos de todos los maulinos, tenemos tres proyectos ya que vamos a mandar a financiamiento y el compromiso es trabajar en conjunto porque hay que ingresar unos proyectos de ambulancia, hay que revisar otros equipamientos que sirven para distintas áreas, oftalmológicas, respiratorias. El Servicio de Salud del Mau le valoró el apoyo, esto porque a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se han financiado proyectos como la reposición instrumental para servicio pabellón, equipamiento central de alimentación, entre otros. Salimos victoriosos de esta reunión que nos acompañó, estuvo presente nuestra gobernadora regional, el director de hospital y todo nuestro equipo directivo, tanto del Servicio de Salud como del Hospital Regional de Talca. Hay muchos proyectos por realizar, nuestros pacientes ya no pueden esperar más el poder resolver las situaciones de salud. Estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional para que con los recursos del gobierno regional podamos mitigar las necesidades de nuestra población que son la verdad infinitas. Un importante aporte que permitirá que todos los hospitales, ya sea Talca, Linares, San Javier, puedan contar con el equipamiento necesario para atender a los vecinos que llegan a los distintos centros de salud.